Nuevo Zabilea Anticaspa con Zabila y Eucalipto. Hola, Michelle. Hola, ¿cómo estás? Vale, ya llegué. Mami. Mami, ¿está nevando? No, mi amor. No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no. Es que los champús anticaspas son muy costosos. Y no me dan el brillo y la suavidad que busco. Me lo dejan reseco. Por eso no me gusta para mi familia. Oye, pero eso era antes. Ahora es posible eliminar los rastros de la caspa y tener un cabello hermoso. Con el nuevo Zabilea con Zabila y Eucalipto para toda la familia. Nuevo champú Zabilea Anticaspa. Combina el poder de la Zabila y el Eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada. Que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo. Controlando la picazón. Dejando tu cabello brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Zabilea Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. Y para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!